Y en la semifinal de ida de la Copa Inglesa, en Anfield empataron Liverpool y Chelsea en 7 días, el martes que viene la revancha en Londres. En Anfield Road, Liverpool y Chelsea jugaron una verdadera final anticipada de la Copa de la Liga Inglesa. A los 17 minutos llegó la primera opción clara para los dirigidos por Mourinho. La incursión de Hazard terminó con esta falta en el área que fue decretada como penal. El mismo afectado cobró con simpleza para vencer a Mignolet y darle la ventaja al Chelsea. En la segunda mitad del equipo local salió a presionar en campo rival y el juvenil Ragen Sterling, en gran jugada individual, empató las acciones. El Liverpool tuvo después las mejores oportunidades para ganar el encuentro, pero entre el palo y el arquero Courtois impidieron la victoria de los Reds. El partido de vuelta para definir al finalista de la Copa de la Liga se disputará el próximo 27 de enero en Londres.